Creo que estamos discutiendo en un tiempo político distinto. Estos 20 años, este río más 20, implica un cambio enorme. Yo recuerdo que en el 92, nosotros, qué sé yo, junto con Lula, que en ese momento era un referente importante del PT y de la Central Única de Trabajadores de Brasil, junto con otras organizaciones sindicales de América Latina y de movimientos campesinos, protagonizábamos una suerte de evento paralelo que no pasó de ser un encuentro testimonial de quienes en ese momento denunciábamos las políticas que se estaban aplicando a principios de los 90. Lamentablemente, todo lo que nosotros denunciábamos la realidad demostró que se cumplió. Pero pudimos rehacernos de ese desquicio, de esa especie de picadora de carne que fue el neoliberalismo, desde la resistencia. La misma resistencia que hoy intentan nuestros compañeros trabajadores en algunos países del norte. Por eso creo que estamos en una trama compleja. Creo que está claro a nosotros, en esta diversidad de organizaciones que nos encontramos en el debate, y que prácticamente atraviesa todas las problemáticas, porque hablar de modelos de desarrollo sustentable, acá lo decían, es hablar de infancia, hablar de la problemática de la mujer, de los pueblos originarios, de la agricultura familiar, del desarrollo del aparato productivo, de la industrialización, del debate sobre minería contaminante y fuentes de trabajo. Es prácticamente no dejar uno solo de los temas que están puestos en debate en la sociedad fuera de discusión. Por eso creo que es tan importante esta diversidad de organizaciones que nos encontramos en esto que creo que fue una definición correcta, la de la red. Creo que la red da esa idea de algo que permanece, algo que horizontaliza la discusión y que trata de unir distintas problemáticas. Yo creo que nosotros, si de algo estamos convencidos, es que el aporte que podemos hacer de una central de trabajadores es venir a discutir acá sin una visión corporativa. Lo primero, porque evidentemente discutir un modelo de desarrollo sustentable es discutir un modelo de desarrollo productivo. Y hoy no podemos dar una discusión en esos términos si no es a una escala regional. Es decir, no existe la posibilidad de que nuestras naciones, hablo de las de América Latina, puedan definir modelos como si lo imaginábamos hace 30, 40 años, en el marco de la frontera de cada nación. No existe. Y si creo que dimos un avance importante y que hoy somos conscientes de eso. El otro tema que creo que es importante, nosotros tenemos un gran foco de tensión que sería el que podríamos sintetizar en Norte-Sur. Por eso es tan importante esto que se plantea acá, es decir, el encuentro de los países de América Latina en la CELAC y el encuentro en el grupo de los 77, es decir, de todos los países en vía de desarrollo, de los países de la periferia del mundo, es clave porque existe una tensión muy concreta, muy fuerte, entre el Norte y el Sur. Los países del Norte, como lo decía Edgardo, tienen un modelo de economía verde que hasta han logrado transpolarla al mundo de las organizaciones de los trabajadores. por eso la OIT elabora grandes definiciones hablando del empleo verde y de la generación de empleo verde y de las reglas del empleo verde y muchas organizaciones sindicales del mundo la asumen aparentemente como que es una corriente progresista cuando en realidad lo que está haciendo eso es el vehículo de la propuesta esa de los países del Norte que entra en tensión con las necesidades de los países del Sur. Pero dentro de los países del Sur, dentro de nuestro país, tenemos también que esos intereses fácticos vinculados al modelo neoliberal y vinculados a las potencias del Norte a través de los intereses económicos, a través de las redes internacionales, a través de los intereses de las clases dominantes, hacen que esa contradicción Norte-Sur también la tengamos adentro en los países del Sur. Del mismo modo que los que hoy resisten la política en los países del Norte están más cerca de la visión nuestra, por eso están diciendo en muchas partes, muchas centrales de trabajadores, no sé si ustedes lo vieron en la última marcha de España, la consigna que coreaban es en Argentina hay salario porque echaron al fondo monetario. Y esto, es un dato muy importante porque muchas veces nos pasó, con Edgardo hemos ido a muchos encuentros internacionales y muchas veces hasta las propias centrales sindicales, cuando nosotros dábamos cuenta de los actos de resistencia, de los cortes, las marchas, nos miraban como diciendo, bueno, está bien, claro, era una cosa folclórica sudamericana. Estaba bien que lo hiciéramos nosotros porque, bueno, estábamos en la 10 de última y más vale hacer eso que no hacer nada. Hoy ellos valoran lo que nosotros estamos haciendo. Entonces creo que va a haber un encuentro interesante en el debate que va a ser el encuentro entre aquellos sectores de los países del norte que están en una resistencia y lo que vamos a llevar nosotros. La gran diferencia, y creo que lo marca este encuentro, o esta primera puesta en movimiento en la discusión, es que hoy tenemos gobiernos que asumen los intereses del campo popular en la región. Y esto no habla de que estamos caminando sobre un lecho de rosas en línea recta hacia el paraíso social. No, tenemos muchísimos problemas. Podemos tener muchas contradicciones. Podemos tener puntos en disputa, episodicos, pero ninguno de esas cuestiones nos tiene que hacer perder de vista que si hoy tenemos la posibilidad de hacer un debate en el edificio de la Cancillería, que si hoy hay un documento que toma bandera del campo popular y que el portavoz de ese documento es el gobierno de Argentina, el gobierno de Brasil, el gobierno de Venezuela, el gobierno de los países de América Latina, es porque evidentemente estamos avanzando en una articulación de políticas públicas que es lo que nos tiene que hacer fuerte en este debate de Río Más 20. Uno sabe a dónde va, sabe que no puede esperar, que no puede pedir milagros en un encuentro como ese, que va a tener mucho color, todo como lo organizan y les gusta hacerlo a los brasileros, que va a tener mucha mística popular, que va a demostrarle al mundo. Imagínense, yo pensaba, podría haber un encuentro, me decía hoy Laborde, se piensa en un millón de personas movilizadas, podría haber un encuentro de un millón de personas del campo popular en Grecia, podría haber un encuentro así en España, en ninguno de los países que hoy está siendo sometido a las brutales políticas de ajuste podría haber un encuentro de estas características. Entonces, creo que es importante que nosotros podamos ser protagonistas de eso y creo que es muy importante que podamos gestar una iniciativa que tenga continuidad después del encuentro de Río. Porque yo creo que esta base tiene que ser la que nos permita a nosotros una discusión multisectorial, una discusión con miradas diversas y una discusión con mucho pluralismo para poder definir, sobre todo en el marco de nuestro país y en la región, un modelo de desarrollo sustentable que se plantee como objetivo primordial la integración de América en una sola patria en una patria. Gracias. Gracias.